Queridos amigos, soy el Tiochente Eso le pido a mi Dios Para entender a mis hermanos Confiando en Él, confiando en Él Sabiduría, Señor Para entender tu palabra Dame de tu humildad y tu amor Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Te quiero dar la vida eterna y la salvación Dame fortaleza, Señor Y no te separe de mí Porque estoy segura que si estoy contigo Que si estás conmigo Yo voy a vencer Queridos amigos, con esta luz maravillosa Desde San Pedro, California Le mando un saludo Para todo el mundo Y en especial para mis hermanos Allí en la Seida de Valle Y aunque el tiempo pasó Volvió a llegar La unidad En la Seida El sueño de una mujer María Luisa Gómez García De Santa Fe Invitamos Invitamos A toda su gente Esta es la gente de Tijuana Mis hijos Que también estarán en La memoria De esa gran mujer Saludos a Tempoel Veracruz La primera huastica Familia Guerrero Saludos a Valle San Luis Potasí Donde está la Seida Donde será la reunión El sueño esperado De María Luisa Gómez García Unir a sus hijos La victoria La victoria es nuestra Y la victoria es nuestra Porque con la música Podemos lograrlo Sensibilizar el alma Y unir a todos los hermanos El enemigo venció No hay por qué Amigos, soy Vicente Guerrero Compositor de Un amigo más que un hermano Y los invito a la Seida Seremos en vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!